El Corazón de Enrique Iglesias Espero que les guste Y denos un like arriba Solo con tu boca Te quiero acabar Todos esos besos Te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Como volver a beber Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Y si te vas, yo también me voy Siempre vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Se vas, yo también te voy Siempre vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si no, no te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies No, no te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Un beso Yo te voy a acabar Ese sufrimiento Que me hace llorar Que me hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que sueñas Como volver a beber Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Y si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies No, no te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies No, no te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies No, no te duele el corazón No, no te duele el corazón No, no te duele el corazón